Vamos en este momento porque ya se ha decretado hace unos instantes, hace unos instantes, sabemos que hay alerta maría en todo territorio nacional, pero ojo, que está pasando en todo el distrito central, estamos en alerta roja, mucha atención a este informe de último momento porque pues alerta roja para el distrito central, desde el CODEN ya se preparan con lo necesario para salvaguardar pues las personas que viven en zona de riesgo en todo el distrito central, mucha atención, listos, los albergues ya también se están preparando con albergues, se están preparando también con insumos que ojalá, ojalá que no se produzcan daños, que no se produzcan muertes, eso es lo que uno pues está orándole a Dios de que eso no pase, de que eso no suceda, porque es lo que nosotros vivimos en Honduras, que si hace calor la quema de los bosques si no hay agua, si llueve las inundaciones, es terrible pero tenemos que enfrentarnos porque a veces no, todavía no recapacitamos, allá nos vamos en este momento desde el CODEN con nuestro compañero pues Daniel Méndez para que nos pueda informar de esta alerta roja en esta hora de la noche. Gracias, buenas noches compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital, en efecto, alerta amarilla a nivel nacional en todo el territorio hondureño, y aquí en el distrito central específicamente, alerta roja ante cualquier eventualidad que se pueda dar a raíz de las lluvias que dejará este fenómeno natural que se avecina a Centroamérica y en todos los alrededores en cuanto a Honduras se compete. El ingeniero Miguel Mendoza me acompaña esta noche del CODEN de la Alcaldía Municipal porque ya están ustedes en constantes reuniones y los preparativos también ante estas eventualidades, buenas noches. Buenas noches, sí, importante mencionarle y comunicarle a la ciudadanía de que ya estamos en lo que es una alerta roja, ya activamos nuestros protocolos con la finalidad de poder realizar monitoreos e incluso cualquier tipo de acción en caso de ser requerida. Esto se debe a que la saturación, los umbrales de los diferentes puntos de zonas vulnerables del distrito central ya se encuentran en umbrales de color rojo debido a la saturación del suelo, por lo cual esto podría ocasionar lo que son deslizamientos, algún tipo de fallas o incidencias que podrían afectar a lo que es la ciudadanía, más lo que estamos esperando que son las precipitaciones en las próximas horas que podrían venir a afectar a los diferentes puntos. Ya por eso estamos en lo que es el CODEN, estamos activos y estamos alertas con la finalidad de poder dar atención inmediata en caso de requerir ya sea por parte de lo que son nuestros equipos de rescate, de protección civil y rescate o ya sea a través del monitoreo y constante análisis de los diferentes puntos de los que son zonas vulnerables. Cuadrillas de la Alcaldía Municipal ya fijamente, de manera permanente ya en estos sectores denominados de alta peligrosidad, una vez que ya hay saturación de suelos y que también se tiene ya en una etapa roja por vulnerabilidad. Es correcto, nuestros equipos técnicos, adicionalmente también tenemos equipos preposicionados con la finalidad de poder dar una atención inmediata en caso de ser requerido. También es importante mencionar que estamos en comunicación constante con los diferentes equipos de CODEN que están formados en los diferentes puntos, con la finalidad de poder también estar llevando un monitoreo constante de lo que está sucediendo en los diferentes lugares. Sabemos de que hay zonas vulnerables, podemos mencionar incluso de las que entraron ya en zonas de monitoreo constante, que son la zona de Vía Nueva, Los Pinos, parte de Suyapa, también tenemos la Mololoa, tenemos parte de la Iberia, también está el tema del reparto, está la flor del campo, está la campo cielo, el monitoreo constante y mantenimiento que se ha dado en el tema del berrinche y algunos puntos, otros puntos adicionales que están en constante monitoreo con la finalidad de poder prevenir y nuevamente reguardar la integridad física, la vida de la ciudadanía. ¿Los albergues están completamente equipados ante cualquier eventualidad de emergencia que se dé para evacuar a las personas? Incluso por instrucciones del señor alcalde hicimos todos los preparativos necesarios, ya el día de ayer y a hoy también estuvimos haciendo esa nueva revisión de que todos los albergues que estén disponibles en todas estas zonas de riesgo, donde ya los umbrales están en color rojo y estén en óptimas condiciones y contemos con todas las necesidades, no solamente de habilitar el albergue, sino de darle ese mantenimiento, darle esa atención a la ciudadanía, que tengan sus colchonetas, que tengan toda su ayuda humanitaria, con la finalidad de poder atender cualquier incidencia que nos pueda presentar en las próximas horas. Es una alerta de 48 horas, es una alerta roja de 48 horas con la finalidad de poder nuevamente reguardar la integridad física, la vida de la ciudadanía y pues por instrucciones del señor alcalde de dar una atención inmediata y estamos preparados. Ya estamos preparados, ya iniciamos con todos nuestros protocolos para poder tomar acción. El ingeniero Miguel Mendoza, quien forma parte del CODEM en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ya han escuchado ustedes completamente preparados desde las autoridades municipales de la Alcaldía del Distrito Central para dar asistencia a estas personas. Si ustedes viven en zonas de riesgo y les toca dejar su casa, por favor, hágalo. La Alcaldía Municipal ya ha puesto a disposición diferentes albergues en donde usted va a tener alimentación y va a permanecer seguro mientras pasan todas las alertas que se han emitido por parte de las autoridades ante estas eventualidades por fenómenos naturales. Con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora de la noche, yo retorno a los estudios principales.